El señor, por favor, necesito que hagan una prueba de ADN. Esto es de una niña y de su madre. Y otra prueba de ADN también para una niña y para su madre. Es urgente, por favor. Ya lo voy a ir. Qué fácil es quererte, no lo niego. Qué difícil el silencio al no podértelo decir. ¿Es que me muero de lo andé, Rich? Si quiere, puedo moverme un tiempo más. No, no puedo. No puedo soportar esto. ¿Querían decirme algo? Hijo, ya estás en edad de que se pasa algo importante. Ignacio, tu papá y yo te amamos más que nada en todo el mundo. Tú no te imaginas cómo te podemos querer. ¿Algo me va a pasar? No. Tengo alguna enfermedad. No, no, no. ¿Se van a divorciar? No, 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 nada de eso. Entonces. Lo que quiero que sepas, lo que queremos que sepas, es que las relaciones más importantes son aquellas donde uno elige a una persona. Son las más especiales. ¿Me entiendes? Creo que no. No sabes lo incómodo que fue verlos besándose en el mall. Sí, me imagino. Pero Rosy ya está grande. No creo que le podamos decir con quién o con quién no está. No, claro que no. Pero, ¿tú te imaginas lo que va a pasar después? El nivel de paranoia, el trauma que se le va a despertar. Ay, no. Te juro que no quiero ni pensarlo. Te entiendo. Créeme, mejor que nadie. Pero creo que lo peor que podemos hacer en este momento es oponernos. Vamos a tener que aceptarlo. Que puedan estar juntos, nos guste o no. ¿Estás bien? Me siento más o menos, nomás. ¿En salud? No. Por ejemplo, tu papá y yo. Y yo elegí casarme con tu papá. Y eso hace que nuestra relación sea muy especial, porque yo no siento por nadie lo que siento por él. ¿Me entiendes? Puede ser. Lo que queremos que sepas es que Dios nos trajo al hijo más bueno del mundo. Al mejor hijo del mundo, hijito. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que no lo trajo dentro de mi barriga. Tú llegaste de otra manera. No entiendo. Y yo nací de otra manera. Hijito. Nosotros te elegimos. Eres adoptado. Insocio. Ignacio. Ignacio. Qué difícil el silencio al no podértelo decir. Jamás pensé dejar mi rol de amigo. Más hay cosas que conmigo cuesta tanto decir. Ay, mi amor, creo que mejor llamamos al médico. Te juro que no es para tanto. Ya me está pasando. No sé, pero de todas maneras voy a hablar con Rebeca para que cuide tu alimentación. Y la próxima vez que tengas algo así, te voy a llevar a la clínica. De todas maneras. Qué gracioso es. Yo creo que es estrés, es la pena de lo que ha pasado con Rafaelita. Todo, todo se ha juntado. No estoy durmiendo bien. Bueno, ya algo me habrá caído mal. Bueno. De todas maneras voy a hablar con Rebeca. Ignacio. 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 ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Ignacio! 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 ¿Qué? ¿Están pasando el reportaje horroroso otra vez? ¿Puede creerlo, señora Caramela? O sea, nos quieren dar fama por no ser famosos. Marilina, tienes que olvidarte de la televisión porque nada bueno sacaste de ella. Ay, señora Caramela, el público, cómo me quería, qué rico. Y cómo firmaba autógrafos con mi madre. Hasta la vez que me revolcó la ola en el mar, ahí me estaban pidiendo autógrafos. No lo voy a negar, extraño todo eso. Mira, por algo pasan las cosas. Yo creo que deberías de buscar otras oportunidades, algún otro negocio. De repente volver a la costura, hija. Pones una tiendita en alguna parte. Ay, señora Caramela, la costura ya fue. La televisión es lo mío. Tengo que encontrar la forma de cómo regresar a la televisión. Ay, qué rico. Se imagina otra vez mi cara en los carteles. Que el chifa me abra la puerta y me apase a señora Valena adelante. O que el huevero me fíe, que vende huevos, me fíe. Me da de canja de huevos, no sé. Ay, tengo que encontrar la forma de volver a la televisión. Ay, hija. Me das miedo a veces, ¿sabes? Rebeca, quería pedirle que por favor tuviera cuidado con los alimentos de la señora Fabiola. Algo le ha caído muy mal. ¿Cuánto lo siento, señora? No, no te preocupes, no es tu culpa. Son días muy emocionales, no estoy durmiendo bien. Y algo me ha caído un poco mal. Le prometo que tendré cuidado de ahora en adelante. ¿Sabes qué? Creo que mejor te voy a llevar a la clínica para que te hagan análisis de todo. No es necesario, amor, no seas exagerado. Bueno, si sigues mal, te voy a llevar a la clínica. Señor, de verdad, mil disculpas. Estaré pendiente de ahora en adelante. No es tu culpa, Rebeca, no te preocupes. Has cambiado el azúcar, lo siento un poco raro el café. No, para nada, señora, la misma de siempre. Una cucharada y media como a usted le gusta. Gracias. A mí todo me sabe raro, ya. ¿Sabes qué estaba pensando, Joaquín, con todo este tema de Sergio, de Rosy, del beso, qué sé yo? Que lo mejor creo que es citarlos a los dos y hablarles de frente. Sí, es una buena idea. Creo que eso es lo mejor. Amor, ¿por qué no te has cambiado? Tenemos que irnos al colegio. Me siento indispuesta. ¿Indispuesta o estás triste por lo que pasó y por eso quieres faltar? ¿No crees que yendo al colegio te podrías sentir mejor el ver a tus amigos? No quiero ver a nadie. Está bien, amor, pero solo por hoy. Ya no me gusta que estés perdiendo clases. Entonces, ¿me puedo quedar indispuesta? Sí, te puedes quedar indispuesta, mi amor linda, pero solo por hoy, ¿ya? No, 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 no puede ser, no, no puede ser. Las muestras son concluyentes. Los análisis de una paciente corresponden a la otra y viceversa. ¿Te cambiaron a la bebés? ¿Quién está un poco nerviosa? ¿Quién va a ir al nido hoy? Tú, mi amor. ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo a ir? ¿Un poquito? Vas a ser tantos amigos, amor. Qué linda que es tu mochila que te compró tu papi. ¿No? ¿Qué linda que es? Doctor, doctor, disculpe, pero... Tiene que ser un error. A lo mejor, por haber hecho las pruebas más rápido, eso... Me temo que no, señor Sousa Sanguinetino. Los resultados son concluyentes. Permiso. No, 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 no. Esto no puede ser. Amor, hoy tenemos que armar las nuevas secuencias de Infiltrados. Así es, tenemos muchos nuevos proyectos, mi amor. Y ¿sabés qué? Tenemos... ¡Gracias! ¡Gracias!